Con el propósito de que personas con discapacidad puedan disfrutar la experiencia de conocer y recorrer la principal área silvestre protegida de la región de O'Higgins, y como una forma de contribuir a la inclusión social, se inauguró un sendero de accesibilidad universal en la Reserva Nacional Río de los Cipreses. Esta iniciativa, que se marca dentro de las políticas de igualdad impulsadas por el gobierno, permite que los visitantes con movilidad reducida puedan disfrutar de la naturaleza. Es un ejemplo, hoy día estamos inaugurando un nuevo sendero inclusivo, donde pueden venir todo tipo de personas a disfrutar de la Reserva de Cipreses. Tenemos un sendero adaptado precisamente para que jóvenes con algún tipo de discapacidad también puedan disfrutar, como cualquier chileno más, se lo merecen y en ese sentido muy contentos. Y también rescatando el trabajo que han hecho distintos organismos. Este es un proyecto encabezado por CONAF, pero particularmente también han participado CENAI, INJUB, en procesos anteriores. Lo que nos pone muy contentos, porque en el fondo lo que buscamos es que las políticas públicas en general tengan ese sentido de inclusión, donde todas las personas de nuestro país puedan participar y en este caso disfrutar de las bellezas naturales que tenemos acá en Cipreses. Bueno, efectivamente es un sendero inclusivo, de acceso universal. Tiene una longitud de 613 metros y se une con otro sendero antiguo, el sendero Los Tricagües, de una longitud de 200 metros más. Entonces tenemos una extensión de más de 800 metros para el disfrute de todas las personas. Ya lo señalaba el señor intendente, nuestras áreas silvestres son patrimonios de todos. Y como patrimonio de todos, todos tienen derecho, todos tienen la posibilidad de venir a disfrutar de ellos. Tenemos activa una política de inclusión total. Es así como más del 33% del área silvestre del país ya cuentan con sendero o cuentan con algún proyecto de acceso universal. Pero yo quiero reforzar un poco la idea también de la protección. Estamos iniciando el verano, estamos iniciando la temporada de alta incidencia de incendios forestales. No sacamos nada con tener acceso universal. En el futuro nuestros recursos van a desaparecer por incendios. Entonces, llamo a todo el mundo a tener cuidado, a proteger y a preservar nuestros recursos para las generaciones futuras. El nuevo sendero Las Águilas, ubicado en la zona de camping conocida como Ranchillo, cuenta con un mirador, áreas de descanso, además de pasamanos y además de pasamanos en algunos tramos, y señalética para la identificación de especies. Todo esto rodeado de bosque nativo típico de la zona cordillera central de nuestro país.